El libro Finding Freedom, o Encontrando la Libertad, detallará cómo se produjo el alejamiento del príncipe Enrique y su esposa Meghan de la familia real británica. Según extractos publicados por el diario Times, la pareja hizo saber vía a su portavoz que no tienen nada que ver con el libro. Harry y Meghan han dejado absolutamente claro que no fueron entrevistados para este libro y que no lo autorizaron. Pero al leerlo es absolutamente imposible creer que podría haberse publicado sin su consentimiento tácito. Sin embargo, sus amigos no dudaron en hacer declaraciones a los autores, los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durant. En el libro se afirma que la decisión de alejarse de la familia vino de Enrique cuando varios diarios comenzaron a enseñarse con la actriz. Creo que el libro fue motivado en parte por su necesidad de poner su lado de las cosas como lo ven, aunque de manera no oficial, pero también por la renuencia a quemar puentes, por ejemplo, la ausencia de críticas a la reina, el duque de Edimburgo y el príncipe Charles. De ahí el hecho de que el arreglo con la familia real será revisado a finales de marzo del próximo año. Los autores insisten en el agotamiento emocional de la pareja que vive actualmente en Los Ángeles con su hijo Archie y describen que dentro del palacio ambos se sentían solos y presionados. Cuentan también que hubo varias filtraciones de información por parte del personal a su servicio. Según esta versión de la historia, el príncipe habría enviado un correo a la reina Isabel II y a su padre contándole su decisión. Pero la dificultad para organizar una cita a principios de enero llevó al sorpresivo anuncio del 8 de enero que fue criticado por la prensa británica.